De nuevo contigo en otro vídeo de esta increíble plataforma FlexClient, seguimos hablando de esas opciones que facilitan procesos a la hora de trabajar multimedia. Vamos a mirar una herramienta que es muy útil para aquellos que trabajamos con audio o para aquellos que también trabajan con vídeo y necesitan tener archivos de audio que acompañen sus vídeos pero con tamaños pequeños pero con buena calidad. Hay una herramienta acá disponible para hacer una conversión de audio totalmente gratis. Simplemente le das clic, vas a cargar tu archivo de audio, vas a ver qué soporte mp3, archivos WAV, M4A, AAC, FLAC, Hot Borbix y Hot Audio. Vamos a darle cargar audio, vas a buscar tu archivo de audio, aquí lo tengo un archivito que dura 4.49 y yo puedo elegir entonces a qué formato lo quiero enviar. Puedo enviarlo a formato mp3 o a formato WAV. Y ya lo que rezaría es simplemente elegir el formato, digamos que yo deseo pasarlo a mp3 y darle iniciar y así de sencillo. Le hago el proceso de conversión, te va a mostrar la opción para que lo descargues y eso sería todo. Ya podrías empezar a usar evidentemente en tus proyectos de audio o en tus proyectos de vídeo. Así de sencillo. Yo con esto me despido, esperando que la información compartida te sea de utilidad. Si así fue, darlo a conocer con un like, comenta el vídeo, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y mantente aquí conectado. Próximamente nuevos vídeos de esa plataforma. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.